¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Aquí les habla JoséManu46 y estamos amigos con un video de PES 2017 en donde la verdad amigos vamos a hablar acerca de algo que es muy importante para este juego que es amigos el tema de los estadios, así es. Dejando por ahora amigos de lado un poco la noticia de este juego de este PES 2017, vamos a enfocarnos ahora amigos en lo que debería pasar para Konami ¿Qué es lo que pienso yo? Bueno, yo pienso amigos que es muy importante tener un editor de estadios ya que lamentablemente para PES 2016 apenas contamos con 30 estadios en los cuales amigos solamente están licenciados 14 en comparación por ejemplo con PES 2013 en donde teníamos hasta 45 estadios de los cuales por lo menos unos, calculo que unos 35 estaban licenciados ¿no? Así es. La verdad también tenemos que reconocer que el tema de las licencias está pero muy pesado para Konami ya que FIFA tiene casi toda la licencia de los estadios. Así que bueno, voy a hacer una lista de estadios que deberían estar para PES 2017 o por lo menos amigos tener el editor de estadios para poderlo hacer ¿no? Comenzamos amigos con el Santiago Bernabéu de el Real Madrid. Pienso que tiene que estar sí o sí o por lo menos poder digamos editarlo ¿no? No tenemos al Santiago Bernabéu de ese PES 2013 así que ya van casi ya como 4 años que no tenemos el estadio del Real Madrid. También está amigos el Camp Nou de Barcelona, el Stamford Bridge de Chelsea, el Emirates Stadium del Arsenal que posiblemente el equipo vendría licenciado para este PES. Tenemos también el Parque de los Príncipes del París en Francia. Tenemos al Wembley Stadium en donde juega la selección inglesa. Tenemos también a la Bombonera de Argentina que amigos increíblemente Konami perdió la licencia en PES 2016. También podría ser amigos una buena opción el Estadio Azteca de México. También tenemos al Estadio Metropolitano de Barranquilla en Colombia. El Nacional de Lima en Perú, el Nacional de Santiago en Chile y amigos ¿por qué no? El Centenario de Montevideo. Y básicamente sé que es un poquito difícil hacer esto porque como lo decía por el tema de las licencias pero si Konami hace la opción de hacer amigos un editor de estadios pienso que va a ser más fácil licenciar estos estadios. Así que amigos ¿tú qué opinas sobre esta idea? ¿Qué otros estadios también te gustaría ver para este PES 2017? Déjamelo en los comentarios. Así que bueno ahora sí me despido. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.